Buen día, Indalesio, ¿cómo estás? Sí, así es, estoy en Yerba Buena en este momento, en la dirección de tránsito. Recordemos que el día martes, desde Vialidad Nacional, hicieron un pedido para que le suspendan la licencia al juez Stoyanov, luego de que se trascendiera ese video donde, bueno, actúa violentamente frente a un motociclista. Y por otro lado, anoche en Panorama Tucumano, el subdirector de Tránsito y Transporte de la capital hablaba sobre tomar acción frente a este caso. Decía que el municipio de Yerba Buena ya debió haberle suspendido la licencia de conducir y que además lo debía someter a un examen psicofísico. Y para que nos cuente cómo accionó el municipio, estoy en este momento con el subdirector, con Nicolás Juárez Rappé. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles. Buen día, Piso. Buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo actuó el municipio frente a esta situación? Bueno, ante esta notificación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, nosotros inmediatamente tomamos carta en el asunto y ya notificamos al señor Stoyanov sobre la suspensión de su licencia nacional de conducir. Y el día viernes ya se somete al examen psicológico requerido a los efectos de poder ver, bueno, si su actitud conductiva se encuentra bien y podemos levantarle la suspensión o tomar medidas más drásticas. ¿Ya hubo otras ocasiones en que Vialidad Nacional le haga este tipo de pedidos? No, la verdad que en estos cinco años que yo estoy trabajando acá es la primera notificación que Vialidad, que la Agencia Nacional no está haciendo. Tengamos en cuenta de que esto la Agencia Nacional nos sugiere hacerlo a nosotros, el tema de la suspensión y también nos sugiere el tema del examen psicofísico. En una facultad, ya sea que la agencia nos puede pedir por intermedio de una nota, como lo hizo en este caso, o algo que nosotros lo podemos hacer si lo creemos conveniente, en cualquier caso como este o semejante que ocurra en la vía pública. ¿Son frecuentes este tipo de denuncias? No, la verdad que no son frecuentes los accidentes, sí, tenemos varios accidentes, pero que tomen tanta repercusión como esto. La verdad que no, nosotros no tuvimos la necesidad, más allá de las retenciones que nosotros hacemos de las licencias nacionales de conducir cuando hacemos alcoholemia, y el informe que hacemos de la suspensión, que lo tenemos que hacer a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no tenemos denuncias de este tipo, ni pedidos a través de la Agencia Nacional de estas situaciones particulares. ¡Gracias!